Bueno muchachos, pues nos vamos... ¿Dónde nos vamos? A la escorial nos vamos, que tenemos competición de drones, ¿verdad? Y nada, pues a pasar el día ya, es temprano, bueno, no muy temprano tampoco, pero ahí nos vamos, a volar. Es temprano, le pega a la solanera, le pega a la solanera, ¿cómo no ves temprano? Le pega toda la tostada y vamos con musiquita. ¡Hace 30 grados! Vamos con nuestra musiquita ahí. ¡Muy buenas tutusuarios! Y bienvenidos a Tuteles Escorial. Como no podía ser de otra manera. Y hoy estamos aquí en el escorial, en el camping, porque ¿qué hemos venido a hacer? A ver, drones. Drones volar rápido, muy rápido, muy rápido. Drones de carrera, hoy es la competición y bueno, lamentablemente no nos da que el carrero. Nosotros no vamos a poder volar. Pero bueno, vamos a enseñar todo lo que podamos y lo que nos dejen grabar hoy con las cámaras. Y a ver, a ver cómo termina el día. A ver cómo termina. Así que tenéis tanto en el canal de Jero como en el nuestro, tenéis el PinkyBlock.com. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Cuidado que ahora vienen los árboles, las ramas ninja. Ahí está, entrando, penetrando. Por dentro de las banderas vamos a la zona de Slaron. Cuidado con esa puerta, la puede encontrar, bien la encuentra. Es izquierda, ahora derecha. Buscando, izquierda, derecha, se esclaron, intentándonos saltarse en ninguna de las banderas. Y directo Sara, cuidado. Ahí está, encontrado el hueco. Y consigue pasar por debajo del túnel. Vuelta de nuevo. Vuelta de nuevo. Si entramos de sobra, ¿no? Entiendo que se veríamos. Si supones, pero como no lo vemos, vamos a curarnos en salud. Si no entramos de sobra, vamos a quedar muy mal todos aquí pegados. Bueno, empieza, hay que hacer lo mismo que antes, pero con esta cámara. Porque si no vale lo de la Toshiba, tengo que meter lo de esta. Pero si lo vas a mezclar lo de la Toshiba con lo de la Toshiba, no voy a ganar de esta. Vale, vale. Venga, venga. Bueno, que pesamos.